Hoy amaneció el día cuajado de nubes, pero mañana quizás ni siquiera llueva, y el sol calentará hasta tus pensamientos, y hará que sea feliz en cada momento. Generalmente estamos colgados de una cuerda, venden nuestras vidas, de pronto todo te irá muy mal, de pronto todo se arregla, menos mal. Pero seguimos colgados de ese destino, que dirige y encamina nuestros pasos, que a veces nos pone en buenos brazos, que a veces nos castilla con un mal sino. Hoy amaneció el día cuajado de nubes, pero mañana quizás ni siquiera llueva, y el sol calentará hasta tus pensamientos, y hará que sea feliz en cada momento. Es simplemente un juego la vida, es una ruleta que siempre se para, unas veces en el número parido, otras veces en el número donde has perdido. Luchando para obtener cada capricho, y en el último momento, para pagarte el nicho, hoy amaneció el día cuajado de nubes, pero mañana quizás ni siquiera llueva, y el sol calentará hasta tus pensamientos, y hará que seas feliz en cada momento. Y hará que seas feliz en cada momento. Y hará que seas feliz en cada momento.